Mi nombre es Benjamín Pupkin y voy a leer un extracto del testimonio de Juan Carlos Cantor Ederstein. Entonces, para mi mamá, el hecho de ser judía la complicaba brutalmente, porque ella siempre nos metió en la cabeza, y era su temor, y hay que entenderla, de que a los judíos los mataban. Entonces, ella quedó muy, muy marcada con eso. Entonces, con mi hermano, de chico, siempre tuvimos mucho miedo de ser judíos, porque a los judíos los matan. Entonces, era parte de la filosofía que te meten de niño chico, que es muy difícil.